Son como niños 2 llega a la pantalla grande y este martes más que cine habla con sus protagonistas Además presentamos un interesante detrás de cámaras de El Ataque Y te regalamos boletos para ver Jurassic Park 3D Esto y mucho más este martes a las 8pm por MOL TV Y con repeticiones diarias durante la semana